Nos conocimos con la Nimesa en rojo, rojo, sí, la Nimesa fue el más calentón, el primer calentón que se acercó a preguntarme cómo estaba. Nos conocimos a Rojo exactamente, yo estaba en la segunda generación ya de Rojo, yo de la primera, luego de la segunda y ella entró en la tercera en el Rojo País y bueno, yo le vi a una chica solita en un costado y me acerqué muy educadamente, le saludé, buenas noches señorita, un placer conocerla, porque están solitas, dije. Y bueno, así, tranquilamente nomás yo le saludé. Bueno, convengamos que bueno, Nimesa, el ganador de la primera generación de Rojo, pero tampoco la paga para que venga a especular, no es el primer día, o sea, nada que ver, viene ahí. ¿Cómo estás? O sea, ¿qué te importa? A ver a mí esa netitud, o sea, en serio, ¿qué le importaba? Vaya de puta, hay un bicho que dice, ha llegado ahí, suerte, che gordito puede ser vistoso, ha llegado a ir. Entonces, bueno, ella estaba mal dormida, ya, así de sencillo era. Transcurrieron los años y nos dejamos de hablar mucho tiempo, porque, bueno, terminó el programa de Rojo, cada uno siguió su camino, pero imagínense cómo es fuerte el destino, que nos volvió a unir, nos volvió a apuntar, pero no en Paraguay, sino en el otro lado del mundo. Salve, señores, ahora hay algo que pasa, que es una sorpresa, también para mí. Vamos descubrir y disfrutar, espero, un momento magico juntos. I would like invite on stage, quiero invitar aquí, adelante de los escenarios, la señorita Belén. She's our dancer. Eccola qua. Hola, Belén, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Belén es our dancer from Paraguay. I think that we have also something from Mr. Daniel Mesa. Okay, thank you. Good night, everybody. Good evening. So, I'm very nervous. I will speak in my language, that calls Warani, and also I will translate you in English. So, It has been past three years today that this beautiful goldman came to my life. And that's why, tonight, in front of all of you, I want to give her a present, a gift. So, please, Juliana. Where is Juliana? Thank you. Igual lo que el asunto, va a ver. So. Wait, wait, wait. It's this side. Okay. In my language, Remenda sepa, Sergei, will you marry me? We're going. 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 We're going.